Vanessa, ¿cómo estamos? ¿Cómo anduvo la cosa, eh? Hola, soy Vanessa, acá como dijo mi amigo. Muy bien, bastante calor, bastante calor. Se retrasó un poquito la largada por falta de ambulancia. Yo tendría que haber corrido a las 11, con un poco más de fresco. Pero bueno, al no haber ambulancia no se podía correr y largamos todos juntos a la 1. Así que teníamos mucho tráfico en los senderos, en las partes muy técnicas. Así que se tenía que caminar o esperar a hacer un poco de espacio para que pase uno. Y no, muy buena, muy buena la carrera, bastante gente. Así que muy bien, quedé segunda en el campeonato. Felicitación a la ganadora de Buenos Aires, allá viene de Rocco. Y bueno, acá con calor, así que ahora comen algo. Bueno, éxitos. Gracias. Vamos a ver con Dani Rocco, virtual ganador del campeonato cordobés de Master B1, Dani. Sí, de Master B1. Tenemos que ver ahí cómo estaba el campeonato porque estaba un poco peleado. No me tenía mucha fe para esta fecha. Pude quedar segundo. A segundo del primero, digamos, ya la última vuelta. No tenía más nada. Era muy duro el circuito. Ya sé mucho en las primeras vueltas. Había mucho tráfico, desplazado. Y eso tenía que quedando las patas. Y la última vuelta ya no tenía más nada. Así que no pude llegar a la punta. Pero bueno, dentro de todo, ya al final de temporada estamos un poco cansados. Así que dentro de todo nos fue bastante bien. Bueno, ya estamos esperando ya el 2018. Bueno, te vemos en el podio en un rato. Bueno, gracias, Rodolfo. Ya, vamos. Arriba. Arriba. Cero. ¿Estás preparado? Luna de cara muy cerca a la última fecha del campeonato de cierre pugnilla. ¿Cómo se viene preparando eso, Ariel? Bien, Rodolfo. Contento porque ya se cierra el año. Vamos a descansar una semana nomás porque ya empezamos a planificar el 2018 con muchos proyectos. Y bueno, bien, bien. Ya demarcado el circuito. 16 kilómetros y medio de la vuelta. Con una subida en el comienzo a los 2 kilómetros y medio de 45 grados de asfalto. Que va a ser seguramente la que hará la diferencia. Después tocarán parte de piedras grandes que va hacia el vado de los gatos. Se meten por el circuito de motos que ya lo utilizaron el 6 de agosto. Y bueno, son 3 vueltas para las categorías competitivas. Dos para los promocionales. Es la última. Se corona el campeonato. Se definen muchas de las categorías. La Elite a un punto Puqueco Allende con Iturria. Segmento Benavide con Pequeño Jiménez en la 1. Definen también ahora en las menores. Están con 280 puntos Barrera y Cabalar. O sea que bueno, contento porque se cierra el año. Y se cierra bien, se cierra el año. ¿Recordanos fecha y dónde? Es en Huerta Grande, tocará parte de la ciudad de La Falda. Y va a ser el 12 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Buenas tardes a todos, Fabio Madero, organizador del X de Carlos Paz, ¿cuándo hubo todo el evento, Fabio? Bueno, mira, todo perfecto, a la hora, gracias a Dios, me conveniente con el tema de la ambulancia, que no la mandaron la gente de la MUNI, pero bueno, no lo podemos solucionar. Lo que pasa es que se me cae toda la gente de vida de Soto. La ambulancia es muy buena y toda la gente se la ve muy contenta. Sí, sí, gracias a Dios, mucha gente. Muchísimas gracias y es que me agradezco a toda la gente que nos dio una mano, que en esto tenemos tanto tiempo, tanto esfuerzo para poder hacerlo. Muchas gracias.